Ahora vamos a hacer una puerta lógica ANG, vamos a poner una pila y dos interruptores en serie, uno y dos Y, ay, se me ha olvidado la bombillita, pues a veces se enciende o no, pues claro Si no pongo un elemento que gaste la intensidad que está pasando, no lo voy a ver, ¿vale? Pues tan fácil como esto, es implementar una puerta ANG, cuando el interruptor ahora mismo está apagado Si enciendo uno no se enciende porque pasa corriente pero aquí se para Y si apago el otro y enciendo uno tampoco pasa la corriente porque aquí se para Tengo que tener activados los dos para que se encienda, ¿vale? Es una puerta ANG y tiene que estar activado uno y el otro, ¿ok? Ya está, esto es muy fácil, no voy a dar mucha fuerza